Si la quieren armar, tienen que tomar lo que venga. O sea, yo no tengo mis hijos. Pero es que no es un ranchote, güey. Esta zona está agonizada desde hace años, güey. Tú ya no cabes aquí, güey. Por qué abrirnos al lente, güey. Ahí están las mejores bandas, güey. Están las disquieras más importantes. Ahí está el futuro. ¿Cómo ves? No habrá que comentarlo con la banda, cabrón. ¿Sabes qué onda, güey? La banda eres tú. ¿Cómo ves? 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 Gracias.